Usando Power Automate podemos ahorrarnos mucho tiempo, ya que no tendremos que realizar tareas repetitivas de forma manual. Pero entrando algo más en detalle, en esta lección veremos qué tipos de flujos podemos crear con Power Automate. Podemos crear principalmente tres tipos de flujos. Los flujos de nube, los flujos de escritorio y los de procesos de negocio. Los flujos de nube, crearemos este tipo de flujos cuando necesitamos que estos se activen de forma automática, instantánea o mediante una programación. Los flujos de nube entonces tienen tres tipos. Los flujos automatizados, los flujos instantáneos y programados como acabamos de mencionar. El primero, el flujo automatizado. Este tipo de flujo es el que más se usa. Aparte de que llama la atención por el nombre, se desencadenan mediante un evento. Por ejemplo, por la llegada de un correo electrónico, por la modificación de un elemento de una lista de search point o cuando llega un tweet con un determinado hashtag. Usaremos entonces este tipo de flujo cuando queremos sincronizar de forma más automatizada posible nuestra secuencia de flujo y no tenemos que lanzar manualmente el flujo. Este tipo de flujo se desencadena o lanza cuando detecta entonces un evento en una aplicación. Por ejemplo, se ha creado, modificado un registro en nuestra base de datos muy común como una lista o biblioteca de search point. Cuando ha detectado una respuesta, que puede ser el envío de un formulario de Microsoft Word o cuando envían un mail con datos adjuntos al buzón, cada acción de la caja, si se conecta a una app, lo tiene que ejecutar un usuario sí o sí, o por lo menos una cuenta válida de la aplicación. En este caso, las credenciales del usuario que lo ejecutan por defecto es el propietario del flujo, aunque podemos cambiar las conexiones de quien lo ejecute. Siempre lo ejecutará un único usuario y será fijo, no cambiará, salvo que entremos al flujo a editarlo. El siguiente flujo que es instantáneo, este tipo de flujos son especiales. Hay un tipo de flujo que las credenciales del usuario se ejecutan dinámicamente, es este. Se inician mediante un botón en el escritorio o desde un dispositivo móvil. Hay muchas tareas repetitivas que todos deseamos poder ejecutar con solo pulsar un botón. Por ejemplo, enviar de forma instantánea un recordatorio a un equipo de Teams con solo presionar un botón en nuestro dispositivo móvil. Este tipo de flujo se desencadena, es decir, se lanza cuando alguien presiona un botón. Ejemplo 1. Tenemos una lista de power up y queremos tener flujos vinculados a este. Primero realizamos la conexión al flujo y lo vinculamos al botón. Aquí está el juego de este tipo de flujo y que se diferencia de los demás tipos de flujo. Este flujo por defecto va a lanzarse con las credenciales del usuario que pulsa el botón, es decir, es dinámico. Es cierto que en la configuración del flujo se puede cambiar a que su ejecución sea fija, aunque no en todos los flujos manuales, ya que tenemos distintos flujos manuales, como los flujos para SharePoint, PowerUp o dentro de PowerOptimate. Luego también tenemos los flujos programados. No son los más exitosos ya que se usan en casos muy concretos, pero son también muy interesantes. Utilizaremos este tipo de flujo cuando se requiera que se lance a una determinada fecha y hora y puede tener una frecuencia y hacer ciertos tipos de comprobaciones. Se activan mediante una programación que puede ser diaria, semanal o en un horario en concreto. Este tipo de flujo se desencadena cuando llega a una fecha y hora determinada que se le haya programado anteriormente y puede tener una repetición con periodicidad, frecuencia definida. Ejemplo 1. A partir del primero de enero, todos los lunes se comprobará con un flujo programable las altas de empleados durante la semana y se enviará en una tabla a modo de resumen. Ejemplo 2. A partir de mañana, cada día se hará una comprobación periódica de los cumpleaños de nuestros empleados y le enviaremos una felicitación vía email. Ejemplo 3. Podríamos enviar todos los viernes a la persona responsable un correo electrónico con un vínculo a un informe que le tenemos que entregar o enviar un formulario o encuesta para que le llenen de forma programada a un grupo de usuarios o usuarias. Al igual que los flujos automáticos, este tipo de flujo se ejecuta un único usuario fijo en las cajas de acciones que se conectan a una aplicación. También tenemos los flujos de escritorio como hemos mencionado al inicio. Los flujos de escritorio amplían las capacidades existentes de automatización de procesos robóticos en Power Automate y permiten automatizar todos los procesos repetitivos del escritorio. Automatizar es más rápido y sencillo que nunca con el nuevo e intuitivo diseñador de flujos de escritorio de Power Automate usando las acciones de arrastrar y colocar predefinidas o grabando sus propios flujos de escritorio para reproducirlos más tarde. Podemos crear flujos, interactuar con herramientas cotidianas como el correo electrónico y Excel o trabajar con aplicaciones modernas y heredadas. Ejemplos de tareas simples y complejas que podemos automatizar son organizar rápidamente documentos mediante acciones de carpetas y archivos dedicados, extraer con precisión datos de sitios web y almacenarlos en archivos de Excel mediante la automatización de Excel y web, aplicar las capacidades de automatización de escritorio para poner el trabajo en piloto automático. Los flujos de escritorio están dirigidos a usuarios domésticos, pequeñas empresas, empresas o empresas más grandes. Están esencialmente orientados a todos los que realizan tareas sencillas o complejas basadas en reglas en sus estaciones de trabajo. Utilizando Power Automate de escritorio podemos crear flujos tanto para aplicaciones de escritorio como para aplicaciones de la nube. Además recordemos que para los usuarios de Windows 11, Power Automate Desktop ya está incluido con el sistema operativo. Con la versión de escritorio de Power Automate podremos entonces automatizar desde sencillas transferencias de datos hasta complejos procesos empresariales. También luego tenemos los flujos de procesos de negocio. Los que la gente realice el trabajo proporcionan una experiencia de usuario simplificada que dirige a los usuarios a través de los procesos que haya definido su organización para las interacciones que se deben llevar a cabo para llegar a algún tipo de conclusión. Esta experiencia del usuario se puede adaptar para que la gente con diferentes roles de seguridad puedan tener una experiencia que se adapte mejor al trabajo que hacen. Usaremos flujos de proceso de negocios para definir un conjunto de pasos para que la gente obtenga el resultado deseado. Estos pasos ofrecen un indicador visual que especifica en qué parte del proceso empresarial se encuentra cada cual. Los flujos de procesos de negocio van a reducir la necesidad de entrenamiento porque no es necesario que los nuevos usuarios se entren en la tabla que deben usar. Pueden dejar que el proceso los guíe. Se puede configurar los flujos de procesos de negocios para que admitan metodologías de ventas comunes que puedan ayudar a los equipos de ventas a conseguir mejores resultados por mencionar un ejemplo. Para los grupos de servicios, los flujos de proceso de negocio pueden ayudar al nuevo personal a adaptarse al ritmo más rápido y a evitar errores que puedan provocar clientes insatisfechos. Los flujos de proceso de negocio usan la misma tecnología que otros procesos, pero la capacidad que proporcionan es muy diferente. Además, reducen la necesidad de formación de los usuarios. Como lo hemos mencionado, estas personas solo deben dejar que el proceso les guíe. En las próximas lecciones iremos viendo más sobre la herramienta de Power Automate.